No es de él, él es chofer del carro de la compañía. ¿Quién es modente? Sí. ¿No vete la pasola? Está dañada. ¿Y el carro? Mamá, ¿y usted está en droga, eh? La veterana actriz dominicana Ana María Arias recibió su primer premio Iris como actriz de reparto comedia en el 2018 en la premiación de los premios Iris Dominican Award. Ana María Arias recibió el premio como mejor actriz reparto por la película Colau dirigida por Fran Peroso, donde logró obtener la codiciada estatuilla compitiendo en esta categoría con actrices tales como María Tavares, Karen Chabor, Tania Váez y Zeni Leyva. Te voy a hacer el negocio del cariño. Bueno, que somos una mujer y que se largue de aquí. Y tú, apoyando a tu hermano en toda su vagabundería, ¿eh? Pégale el saseño. Ay, qué jinete, papá. Eso se llama triunfar. También participó en los films locales tales como Trabajo Sucio, El Proyeccionista, El Fantasma de Mi Novia, ¿Qué León? Miriam Miente, El Peor Comediante y su más reciente fueron La Maravilla y El Año del Tigre. Arias es siempre recordada por ser figura antagónica y Bicéntrica en el programa de televisión, ¿Cuánto vale el show? Que en los años ochentas, junto al reconocido cantante Yori Ventura, además de participar en Alegría del País y nosotros a las ocho. Pero tú sí eres animal. Lo que hay que buscar dos tigres y da una golpea. ¡Mamá! ¡Ya! Ridículos. Hemos sacrificado demasiado para tener lo que tenemos. Hay que matarlos. La actriz Ana María Arias, quien ganó espacio en la televisión en los años ochentas y en los últimos años, tuvo un gran repunte en el cine. Murió en la madrugada de este lunes 21 de agosto del 2023. Tenía 71 años. Descansa en paz, mi querida amiga. Duele mucho enterarme de tu partida. En el cielo tienen fiesta hoy con tu alegría. Te extrañaremos. Te extrañaremos mucho. En el cielo, posteó al actor y director de cine, Fran Peroso, en la mañana del lunes. Sumaya Cordero, representante de la empresa Caribbean Cinemas, lamentó la partida de Arias, de las noticias que a unos no quiere escuchar. Se nos fue nuestra Ana María. Siempre le recordaré con la energía, alegría y profesionalismo que nos dio en cada película. Aunque no hay detalles sobre las causas, se informó que la veterana actriz fue ingresada en un centro médico por problemas de salud y 24 horas después, falleció. Ana María Arias ganó presencia en la televisión a través del programa Cuanto Vale el Show que conducía junto a Johnny Ventura entre los años 1983 y 1987, en el que fungió como antagonista y a lo más difícil de convencer para los talentos que se presentaban en el programa. También participó en La Alegría del País y Nosotros a las Ocho. En este último, se registra su inicio en la televisión, al lado de su protagonista, Cooking Victoria. Una de las cosas más maravillosas que me ha pasado fue conocer a Fran Peroso y poder tener la oportunidad de trabajar. ¿Qué es lo que tú no sabías? Mira, yo era mi amigo. Ya puede decir que yo le robé el personaje del Perseguidor cuando esto era mío. Sí. Levántese. Te está pisando la lengua. Claro. Ahí tú eras la mala, estaba el difunto Johnny Ventura, que en padre Cáceres, mi amigo. José Cáceres que me dijo. Yo no le permito a nadie que hable conmigo de Johnny, porque eso me da mucha nostalgia, me pongo muy triste, porque sobre todo yo no pude estar con la familia, porque yo tenía COVID, ¿tú entiendes? Después de la televisión, cuando yo era una carajita, Mi mamá me daba permiso para que yo me fuera con Johnny Ventura para la fiesta y me montaba en la guagua, yo creo que es la única ¿Cuando del tabaco? No, desde antes, desde que él comenzó Yo vivía cerca de la televisión dominicana Hola Manuel Osvaldo, come al lado de Fuku Y eso, que él es más joven que yo ¿Quién, Fuku? No tú Entonces ¿Te gustaría ganar t-shirt y gorras de Grandes Dominicanos? Comenta debajo del video, suscríbete y comparte nuestro contenido Usted es parte de Grandes Dominicanos Grandes Dominicanos